He venido a despertarte con esta bienvenida bondad Porque estoy enamorado y quiero que seas mi mujer He venido a despertarte con esta bienvenida bondad Porque estoy enamorado y quiero que seas mi mujer Haciendo besos me paso desde que te conocí Y no he podido decirte mujer yo cuanto te quiero Haciendo besos me paso desde que te conocí Y no he podido decirte mujer yo cuanto te quiero Amorcito, amorcito también dime que me quieres Haremos una pareja y nuestro hogar será feliz Amorcito, amorcito también dime que me quieres Haremos una pareja y nuestro hogar será feliz De tu a mi lado abrázame De tu a mi lado hazme feliz De tu a mi lado abrázame De tu a mi lado hazme feliz Amorcito, amorcito también dime que me quieres Haremos una pareja y nuestro hogar será feliz Amorcito, amorcito también que me quieres Amorcito, amorcito también dime que me quieres Amorcito, amorcito también dime que me quieres Haremos una pareja y nuestro hogar será feliz De tu a mi lado abrázame De tu a mi lado abrázame De tu a mi lado hazme feliz Amorcito, amorcito también que me quieres Tú has dejado Y tu a mi lado chingadas Amorcito, amorcito Amorcito, amorcito también que me quieres